Muy buenas noches. Bueno, sea cual sea el negocio, la profesión, el oficio o las circunstancias, nuestra actitud mental es la que va a determinar nuestro nivel de éxito o de fracaso. Esto es una realidad. Y digo yo, hagamos lo que hagamos, ya que hemos elegido ese camino, ya que tenemos que estar, intentemos estar lo mejor posible. Con lo cual, lo que decimos, la actitud mental va a determinar de gran, en un porcentaje altísimo, nuestro éxito o nuestro fracaso. Si yo estoy todo el día llorando, ay, qué mal está el mercado, ay, qué mal va esto, esto es una mierda, esto lo dio. Mala actitud estoy sumando a las circunstancias. Pero, si estoy viendo la posible oportunidad que me está dando el mercado, es decir, ya es muy difícil que no hacer esto. Pues esto hay que aplicarlo a todo. ¿Es difícil? Pues claro que hay circunstancias en la que es muy complicado y remontarse y levantarse de ellas es complicado. Pues claro no hay quien ha dicho que sea fácil. Es muy difícil muchas veces. Pero tener en cuenta que ahora lo vamos a ver. Cada día que pasa, cada hora que pasa, cada minuto, cada segundo, es un segundo, un minuto, una hora, un día menos para un cambio de tendencia. Y eso también es una realidad. O al menos eso queremos. No sea que se los vaya todo al carajo. Pero pensar en verde, thinking green, pensar en positivo. Digo, eh, llamarme loco, llamarme loco. Pero yo lo que quiero siempre son cosas positivas para todos vosotros. Vamos a ver cómo está Bitcoin, que está muy interesante y hoy nos está dando muy buenas oportunidades. Comenzamos. ¡Suscríbete y dale a la campanita! Pues eso, suscríbete y dale a la campanita y como os digo, un año 197 días, 7 horas, 0 minutos y 22, 21, 20 segundos para ese halving aproximadamente. Hoy nos están marcando día 5 de mayo del 24. Hasta que no lleguemos, no lo sabemos. Ya sabemos que esta fecha, estos días, estas horas van subiendo y bajando en función de la dificultad, la velocidad de bloque, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Los mineros, los mineros, esos grandes, eh, iba a decir currantes, pero bueno, tiene lo suyo también la minería, ¿eh? Tiene lo suyo. En fin, el precio, ese precio que estamos buscando, al cual no llegamos. Hoy hemos bajado a la zona de 19, más o menos, no sé en lo que nos encontramos ahora. Y nuestra media por aquí nos está diciendo que los 15.700. ¡Uy, uy, 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 uy! Que esta media va subiendo poco a poco. Bueno, va subiendo, el precio baja, vale, al final se encontrará en un punto. ¿Cuál será ese punto mágico? Ese punto en el que es posible que quizás 15.658 me están marcando. El precio de delta está marcando más abajo, están marcando la zona de 13.300 aproximadamente. Pero, ¿cuál será el punto? ¿Qué será? ¿Qué será, será? Vamos a ver, por ejemplo, cómo aquí, ¿veis? Llegó y rozó. ¡Ay, rozó! Aquí no llegó. Es lo que tiene. Ciclo anterior. Llegó, inclusive, lo pasó. Fue al precio delta, ¿vale? Está siempre un poquito más abajo. Y en el ciclo anterior, en el primero, ¡ay, rozó! Esa zona. Entonces, bueno, vamos a ver si realmente al final esta línea moradita nos hace de, bueno, pues de guía. De guía de una zona de un mejor precio, excelente para comprar. Que aunque somos pobres y, digamos, bueno, pues si compro 100 euros y se convierten en 300, yo os digo yo que por lo menos nos daremos una cena a cuenta de Bitcoin, que no está mal. Bien, dicho esto, vamos a ver cómo está el día. Yo he tenido un día un poco raro y un poquito extraño. SP500, capa caída, ha perdido estos mínimos que teníamos en la zona de 3673. Se viene a la media de 200, que es posiblemente donde busque apoyo finalmente. Y a partir de aquí vamos a ver qué pasa mañana. Yo sigo bajista, es decir, está haciendo una zona lateral, donde encontró esta zona de suelos, ¿vale? Y que teníamos marcadas desde hace mogollón de tiempo, desde navidades o antes de navidades, marcamos esta zona. Entonces, bueno, creo que, además alguien me lo ha preguntado hoy, los 3200 es algo a lo que llegaremos. ¿Cuándo? No lo sé. Eso de los tiempos del mercado no lo sabe nadie. No los podemos medir ninguno. Que por el camino va a haber zonas en las que haya recuperaciones. Igual que hubo aquí, ¿veis? Toda esta bajada, una buena recuperación. Ahora, bueno, pues estamos en tempos de quizás perder a la zona de los 3600 y pico. Quizás nos toque eso, pero no lo sabemos. Cualquier evento ahora mismo lo puede producir. Vamos a Bitcoin. Está exactamente igual, más o menos el movimiento que ha hecho. Ha sido un movimiento bastante parecido. ¿Veis que tenemos aquí una figura que os va a sonar? Claro, tenemos estos tres soldaditos. ¿Vale? Y esto es una figura de continuación bajista. Bajista, de continuación, no quiere decir que inmediatamente vaya a bajar. Pero esto lo que nos indica, ¿vale? Es que ha intentado ir alza a la zona anterior, de máximo relativo. No ha podido, se nos ha venido completamente abajo a la zona de inicio. Con lo cual no ha habido ningún apoyo en toda esa zona. No ha habido nadie que haya dicho, ¡Ey! Yo la pongo encima de la mesa y vamos a seguir para adelante. Sí que es cierto que la vela que estamos haciendo ahora... Bueno, esto nos indica que la siguiente vela normalmente suele ser roja, ¿vale? De cuatro horas. ¿Tiene que ser así? No. Es en un porcentaje alto de ocasiones. No todas es así. Pero sí que es una figura de continuación bajista en el 90% de los casos. Y vuelvo a repetir, ¿quiere decir esto que ya va a ser así, pum, para abajo? No. Simplemente puede hacer una figura de vuelta y volver a caer. Y sea por este mínimo. Que yo es lo que apostaría. Que se tiene que venir a tocar esta zona que tenemos aquí, de este TP1 famoso en el cual hemos tocado ya una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete veces. Pues venga, una octava. Porque hay que tocarla muchas veces para romperla la baja. Y esto es una realidad. Hay gente que dice, vea, vas a romper al alza. Pues ojalá, ojalá rompamos al alza. Eso es al final lo que queremos todos. Hay gente que piensa que es que el que ve la realidad o el que ve el mercado tal cual está, piensa que es que lo que quiere es que baje el mercado. A mí, yo he encantado de que baje porque puedo comprar un trocito de Bitcoin muy barato. Pero nada más lejos de la realidad. O sea, si tengo 0,001 Bitcoin, lo que quiero es que se lo valorice cuanto más, mejor. Porque como soy pobre, pero también como soy pobre, lo que quiero es que cuanto más baje, pues más barato podré comprar. Y si tengo al final, pues 100, 150 eurillos para comprar ahí abajo, pues oye, mejor que comprarlos ahora. Digo yo, se me ocurre llamarme loco. Llamarme loco, pero... Es un poco la idea. Entonces, bueno, de momento Bitcoin figura en cuatro horas. Es una figura bajista. Tenemos margen de sobra en el RSI para bajar. Hemos visto que hemos tocado el 50%, abajo, 50%, abajo en una hora. Venimos aquí y vemos que hemos estado todo el rato por debajo del 50%, haciendo toda esta caída. Y en el momento que hemos intentado elevarnos, ¿vale? Ha hecho, hey, que no puedo pasar por encima. Y otra vez por debajo del 50%. Pues otra vez bajo, bajo. Cada diente que hagamos va a seguir cayendo, ¿vale? De todas formas, estamos dentro de una gran zona, ¿vale? Estamos en una hora lateral, ¿vale? Esa es una realidad. Y en cuanto a esa zona que tenemos nosotros del triángulo, ese pedazo de triángulo en el que estamos, bueno, pues de momento en la zona semanal indica, pues eso, un poquito negativo. Pero, claro, estamos ahí a ver qué tal cierra mañana. Mañana es un día súper importante. Muy, 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 muy importante. Entonces, vamos a ver por qué. Esta zona, de momento, fijaros lo que está. Una, dos, tres, cuatro, cinco semanas sin salir al alza, a tocar la línea de tendencia, que tiene un toque aquí, otro toque aquí, otro aquí, esto es semanal. Cinco semanas, y se dice pronto, no hay fuerza, no ha habido ganas de ir a por ello. Con lo cual, es probable que si no es esta semana la que viene, pues pudiéramos caer. Pero, como digo siempre, Bitcoin tiene la fea costumbre de tocarte las narices y aguantar las figuras hasta el final, como ya pasó en su día, que ya lo hemos vivido, señores. ¿Vale? Tiene una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve semanas aburriendo a todo hijo de vecino. Esta semana, 0.06 a la baja. Esta semana, 0.56 en una semana. Aquí tenemos otra semana de un 0.17, otra semana de un 1.21. Otra semana aquí, de un 1.52. O sea, semanas aburridas, ¿no? Lo siguiente, y cuando Bitcoin y cualquier valor se aburre, ¿qué hace? Baja a buscar dinerito. Baja a buscar dinerito. Y es lo que suele pasar. Quiere decir que esta vez va a bajar a buscar dinerito y no podemos romper al alza. No, ojalá pudiéramos romper al alza, pero yo no le veo, y no le veo al resto del mercado tampoco mucha chicha. Fijaros que en el R6 estamos ahí, que sí, que rompemos, que estamos horizontales, que lo vamos a romper, esta línea de tendencia de tanto tiempo, que venimos desde enero del 21. Con toda esta línea de tendencia. Tremendo, son un montón de meses ya. La romperemos, bueno, sería ya por lo menos un indicio, ¿vale? Por lo menos un indicio, no una prueba, un indicio, ¿vale? Entonces, bueno, ahora bien, en diario, tenemos también esta línea de tendencia, que viene desde enero del 21, toque, 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 y estamos intentando ir, vamos a abrirlo, hacia arriba. ¿Pero qué ha pasado? Recordáis que ayer lo dije, ¿no? Teníamos una micro pérdida aquí, y a ver si ahora la perdíamos. Y de momento esta línea, hoy, la estamos perdiendo. No sé cómo va a cerrar el día, tampoco es que quede mucho, ¿vale? Pero todavía le quedan tres horas, y puede pasar cualquier cosa. Puede irse otra vez arriba e intentarlo. Pero no le veo yo con muchas ganas, porque este sería la confirmación. O sea, ayer ya cerró por fuera. Hoy sería la confirmación por debajo, con lo cual podríamos caer otra vez hasta esta zona. A la zona de 39, 40. Ya veremos a ver qué narices es lo que quiere y qué es lo que nos reserva Bitcoin. Pero yo sigo siendo, no bajista, sino realista con lo que hay. Y dentro de este 50% del canal, que lo pasamos aquí en la línea discontinua, hacia arriba, volvimos a tocar la parte del 50% del canal. Y seguimos lateralizando. Y con esta línea de tendencia paralela a esta otra, ¿vale? A la línea del 50% punteada, pues estamos haciendo como ese canal. Y si tiene que bajar otra vez, pues bajará otra vez a la zona de 18.500. Atentos, porque yo creo que es una muy buena oportunidad. No sé si va a ser la que definitivamente rompa abajo o no, no tengo ni idea. Quizás necesite un poquito más de chicha de RSI en diario, pero desde donde estamos, si rompe a la baja, para ir a un punto, bueno, pues digamos del cual se pudiera haber un rebote. Fijaros que más o menos es desde esta zona. Una caída de este tipo es un catablón importante, ¿vale? Muy importante. Y yo creo que es el catablón que busca el mercado en general. ¿Que luego habría un rebote brutal? Pues posiblemente. Que a lo mejor se va más a la mierda, que a lo mejor hacemos otra zona lateral. Vaya usted a saber. El futuro cambia en cada momento, cada segundo, cada decisión que toman los políticos, los bancos centrales. Estados Unidos está empezando a decir ya que si hay zonas ya en Estados Unidos que empiezan a entrar en recesión. A lo mejor eso les ablanda. Pero yo creo que tienen un plan y que no van a dejar de hacerlo. Por mucho que unos digan y otros dejen de decir. Entonces, bueno, hay que seguir. Eso es lo que hay. Esa es la realidad. Ethereum, por su parte, exactamente igual que Bitcoin. Igual, igualito. Perdiendo ahora mismo la zona de los 1.290, que es bastante importante. Pero bueno, que la pierda la tiene que perder con autoridad. Aquí, ¡pum! Eso es perderla. No estar ahí al borde, eso no es perderla. ¿Vale? Total Market, pues yéndose el carajo, perdiendo este mínimo relativo anterior al cierre. ¿Vale? Allí ya cerró un poquito por debajo, pues hoy está confirmando más abajo. Y la dominancia del Bitcoin, pues subiendo, ya rompiendo. ¿Vale? Esa zona que tenía ahí del 41 y pico, pues para ir a la zona de 42 en breve e intentar seguir subiendo. Eso es perjudicial para los altcoins, porque les va a dar un poquito por el saquito. El oro ha intentado hacer un movimiento de lanza, pero no ha podido tampoco. Está el mercado raro, rarísimo, muy mal. El propio Cardano, fijaros que decíamos, ¿recordáis? Hasta que no toque la línea, bueno no es. ¿Vale? Y aunque toque la línea, ya estamos abajo, ¿vale? Ha coincidido, clavadito, ¿veis? Toca la línea y ya estamos en la parte de abajo, sobreventa. Ahora, ¿qué tenemos que buscar? Tenemos que buscar este puente, ¿vale? Un puentecito de este tipo aquí. ¡Pum! Siguiente toque. Puede ser una compra muy buena, pero claro, hay que tener la paciencia para aguantar esto. Y decir, uy, uy, que me voy para arriba, uy, uy, para abajo. Es más inteligente, yo creo, comprar aquí que, hombre, si compras donde estamos ahora y hay un rebote, vale. Lo quieres coger todo tú mismo. Pero creo que es más inteligente esperar a un toque para ya tener un toque, dos toques, línea de tendencia, ya que puedo tirar. Entonces, no sé exactamente dónde parará cuando haga aquí, pero lo que sí sé es que tengo una línea de tendencia, ¿verdad? Y que aquí hizo esto. ¡Pum! 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 Pues aquí lo que puedo esperar es lo mismo, un pum, un toque a esa zona. Pues cuando vuelva a tocar esa zona, quizás sea mejor momento de entrar que ahora, que todavía puede seguir cayendo e inclinar un poquito más esta línea. Digo, ¿eh? Se me ocurre llamarme loco. Pero igual, igualmente. Entonces, bueno, en general así todas las altcoins en la parte más negativa tenemos BID, RIF y SHA. Hay no mucho por encima del 5%, pero es que hay muchas que están en el torno del 3, 3,5 o 4, que juegues, hay bastantes. Y en el lado positivo, pues bueno, FA, VRA, bueno, los cortos de Bitcoin subiendo un 8%, que ya están aquí intentando atacar ahora desde la media de 200. Vuelvan a acumularse. Kaba, Kipterium, 5%, Lina, 5%, ¿vale? Y bueno, pues unos cuantos cerca. Entonces, estamos igual, muy parecidos en ganancias y en pre-ed, estamos muy parecidos, pero con la salvedad de que en verde hay muy poquitas. Dijaros dónde está el cursor, a qué altura de la lista, verde hay muy poquitas y la mayoría está en el mercado más rojo que Carrillo. Entonces, bueno, pues ahí anda, ¿vale? Dicho esto, pues poco más que añadir, chicos, la realidad es que está el mercado, como vengo diciendo varios días, difícil, que tenemos estos tres soldaditos, que es una figura de continuación bajista, que lo más probable es que vengamos a la zona de 18.500 y a partir de ahí cada uno que tome sus propias decisiones que nadie más las puede tomar por uno mismo. Así que, como digo siempre, invertir con mucha cautela, guardar liquidez para cuando haya oportunidades, que las está viendo y que la paciencia os acompañe. ¡Chao, chao!